La palmera enana o palmito balear está ampliamente distribuida en Baleares, donde tiene un destacado valor ecológico. Además de ser un importante recurso alimenticio para muchas especies, ha evolucionado con alta tolerancia a las perturbaciones climáticas, adaptándose a condiciones extremas como prolongadas sequías o incendios forestales. Este relicto del terciario realiza labores de ingeniería forestal, ayudando desde hace millones de años a fijar el sustrato del suelo, reduciendo así la erosión. Pero en los últimos tiempos, amenazas como el cambio climático, la destrucción o deterioro de su hábitat, sumados al reciente incremento de especies invasoras alóctonas, están poniendo en grave riesgo la supervivencia de este importante activo de la flora balear, hasta el punto que podría llegar a desaparecer totalmente en los próximos 25 años. Originaria de América del Sur, esta llamativa mariposa, llamada Paisandisia arcón, llegó a Baleares en el 2002, donde al no encontrar depredadores autóctonos, se está expandiendo sin control. Parece ser que alcanzó Europa accidentalmente por medio del comercio de importación de palmeras para jardinería, detectándose su presencia por primera vez en Francia en el año 2001. Al año siguiente, se localizaron los primeros casos en Girona, Alicante, Valencia y Baleares. La invasión de Mallorca comenzó con la infestación de la península de Formentor, donde se encontraba una de las comunidades de palmito balear más asombrosas, con frondosos ejemplares de hasta 6 metros de altura, hoy día en claro declive. Ahora, este lepidóptero se extiende rápidamente por toda Mallorca y Menorca, atacando a diferentes palmacias, aunque tiene una especial predilección por el palmito balear. Sus efectos sobre este palmito autóctono se aprecian a simple vista. Hojas perforadas, incluso muchas secas, troncos debilitados e inclinados y la presencia de serrín en la corona o en la base del tronco son claras señales de que la planta está afectada. La paisandisia es una mariposa diurna de entre 8 y 10 centímetros de envergadura, que vuela tan solo durante unos pocos días al año, durante el verano, y lo hace con un único objetivo, reproducirse. Principalmente entre los meses de julio, agosto y septiembre, los adultos eclosionan de sus pupas, emergiendo de entre las fibras de los troncos, donde han pasado toda su vida en sus diferentes estados larvarios. Han crecido nutriéndose del interior de la planta, preparándose para este momento. Ahora pueden volar, y sin depredadores naturales, se dedican exclusivamente a la búsqueda de pareja. Durante su corta vida como mariposa, no pierden el tiempo alimentándose. Viven de las reservas de energía que han acumulado cuando eran una oruga. En apenas unas semanas, se condensa una gran concentración de ejemplares adultos, lo que facilita su emparejamiento. Tras el encuentro, se acoplan, y el macho fertiliza los huevos en el interior de la hembra, de mayor tamaño. Al acabar su trabajo, él muere. Las hembras todavía tienen que buscar un lugar propicio para depositar su herencia genética. Con su largo obiscapto, ponen los huevos en forma de granos de arroz, en el interior de las hojas jóvenes, antes de que éstas se abran con su característica forma de abanico. Tras la dispersión de su carga, ella también morirá de extenuación. Las orugas son endófagas, y como las del escarabajo picudo rojo, que a punto estuvo de acabar con la palmera canaria y la datilera, tanto en Baleares como en toda la cuenca mediterránea, se alimentan desde su interior, de las partes más tiernas de la planta, accediendo incluso hasta las raíces, lo que causa estragos en la estructura del palmito, que acaba por colapsar. Además, si la oruga se come el meristemo apical, el palmito muere rápidamente. Desde su llegada a la isla, la Consellería de Medio Ambiente ha monitorizado esta nueva especie invasora, analizando su evolución, elaborando mapas de localización de áreas con palmitos afectados y realizando seguimientos que han permitido constatar la expansión de la paisandisia por diferentes lugares de Mallorca y Menorca. Hay que seguir trabajando para encontrar un método efectivo para eliminarla, o al menos, controlar su población de forma viable, para evitar daños a una especie autóctona de incalculable valor medioambiental, el palmito balear. 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 Gracias.